Mari Carmen, ¿no te parece esto de una forma distinta de ver la innovación? ¿Un evento muy imperdible? ¿No te parece algo distinto? ¿Una manera singular de contar cómo está el planeta, cómo están las cosas, de implicar a la gente, a los jóvenes, a los mayores? Bueno, más que nada, sí, un evento para los niños, ¿no? Más bien está enfocado para educarles con el medio ambiente y la economía circular. Muy bien, lo de la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible. Exacto, exacto. ¿Y tú qué te dedicas al mundo digital? ¿Cómo crees tú que está impactando ahora mismo la economía digital en el futuro del trabajo, el trabajo del futuro? Bueno, en todo. Sí. Impacta en todo. Impacta en todo. En todo. Todos los aspectos, sí. A ver cómo nos depara este futuro, ¿no, Mari Carmen? Tenemos que prepararnos desde el presente. Exacto. Muy bien. Pero avanzando y hacia el 2020 con energía. Vamos a despedirnos de una manera muy peculiar, ¿no? Que nos ha hecho gracia. O sea, ¿cómo nos vamos a despedir? Pues míranos, nos estamos viendo ahí frente. Mari Carmen, adiós. Le damos un saludo muy fuerte. Esto es innovación. Bueno, un saludo, mucha suerte a Cotex, que está haciendo las cosas de forma singular. Como no puedo decir de otra manera. Un saludo cordial para todos. Adiós.